¿Sabía que en la cultura gatuna del MISUMISU este símbolo significa buena suelte? Pues no, es mentira, me lo hago de mentar Pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de cacho de trozo de like Te llevalen el colasón para siempre Hola a todos, yo soy Kepu, por si no me conocías Y te reto a que si conseguimos hacerte sonreír, te suscribas a nuestros canales ¿A que sí, Pink? ¿Eh? ¿Por qué me pegas? No sé, porque es gracioso Ah, vale, o sea, que es gracioso pegarme Vale, 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 me la apuntaré, me la apuntaré Bueno chicos, estamos aquí en Blitz, ¿vale? Que el último día lo subimos con la pandi Pero hoy chicos hemos decidido hacer una batalla de pareja Y voy a pegarte una paliza No, yo te voy a dar una paliza, Kepu Así que venga va, no nos vamos a liar mucho, vamos a empezar Pero antes, espérate Pink, espérate Pink Pero antes os quería recordar, ¿vale? Que es que, chicos, que sepáis que Pink tiene tantas ganas de perder Que es la segunda vez que va a activar esto antes de empezar a grabar, ¿eh? Que no, que yo no tengo, tú tienes ganas de perder Ah, tú tienes ganas de perder Pues chicos, lo que os quería decir, ¿vale? Es que, bueno, obviamente os podéis suscribir, podéis darle a like y tal Y os recuerdo, ¿vale? Que tanto Pink como yo tenemos un servidor de Discord Mírame a mí, que estoy en primera persona Ahí, ahí, mírame a mí, ahí, ahí, si me miras, ¿eh? Sí, vale Tenemos un servidor de Discord, ¿vale? Sí, 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 tenemos un servidor de Discord Vale Tenéis un servidor de Discord, ¿vale? En el que podéis entrar y de vez en cuando vamos entrando nosotros, tal cual, no sé qué Y el mío, por lo menos, dentro de unos días entraré para hacer ahí una charlita, ¿vale? Con vosotros Así que, venga, Pink, ¿estás preparada? Sí ¿Qué color quieres? El amarillo Venga, va, yo me voy a pillar el verde, ¿vale? Sí Venga Te voy a ganar, ¿eh? No, no, te voy a pegar una paliza O sea, espero que lo tengas, vamos, que seas consciente de ello No, ¿qué? Sí De hecho, en el último, creo que gané yo, ¿no? Ojo, va a empezar, ¿vale? Sí, creo que gané yo, ¿no? ¿Vale? ¡Wow! Esto es súper difícil ¡Uy, súper difícil! A ver Pero Es como un cofre A ver ¡Oh, my gosh! ¡Wow! Es súper difícil, es súper difícil, súper difícil, súper difícil ¡Oh, my gosh! ¡Wow, chaval! Vamos a flipar Ya se me ha olvidado ya Y acabamos de empezar A mí también A ver, yo creo que tenía todo un borde así Sí Y luego subía de este color ¿Un borde cómo? ¿Un borde cómo? Un borde así Sí, ¿cómo? Así, así, así ¿Y de qué color? ¿De qué color? Así, de este color No, no me acuerdo, Ping, es que de verdad no tengo ni idea Luego esto era algo así ¡Ostras! ¡Mi cofre! Esto era así No No, no era así No tengo ni idea No sé qué estoy haciendo Bueno, yo voy a intentar acabarlo, como sea Eh, mi cofre Pero si el tuyo no parece ni un cofre ¿Eh? ¿Por qué tienes más puntos que yo? A ver, porque el mío tiene forma de cofre ¡Qué injusto! ¡El tuyo tiene forma de cofre! ¡Ah! El tuyo tiene forma de cosa rara Vale, chicos, la verdad es que no me esperaba que fuese un cofre Este era muy difícil, ¿eh? Venga, va, siguiente, siguiente, siguiente Sí, 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 este era muy complicado Venga, va, a ver qué será el siguiente ¡Chan, chan, chan! El siguiente será... ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Vale, a ver A ver ¿Vale? Vale, una escalera, vale Esta es bastante fácil Bueno Vale, vale Pam, pam, pam Vale, todo está recto Vale, y atrás del todo es recto Y por atrás es... Vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo No, no lo tienes Empezaba desde aquí ¿Vale? Sí Venga, así Venga, así Imagino que estará todo relleno, ¿no? Yo creo que sí Sí ¿A que sí, Pink? Sí Vale Aquí Aquí Y aquí Esto Así Sí Y esto Aquí Aquí Y aquí Vale, yo creo que lo estoy haciendo súper bien, ¿eh, Pink? Así Sí Lo estoy haciendo perfecto Lo estoy clavando Ahora, viene lo difícil Yo lo estoy haciendo perfecto Ahora, uno Uno Aquí va una escalera Aquí Aquí va una escalera Dos Aquí va una... ¿Cuánto queda? ¡Que quedan son los 18 segundos! Una escalera ¡Ay! ¡Ay! ¡Que queda muy poquito! ¡Ay! ¡He puesto uno mal! Vale ¡Calla! Vale ¡Calla! Yo tengo un lado hecho ¡No! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Lo tenía perfecto hecho! ¿Qué dices? Sí, lo estaba haciendo perfecto ¡Míralo! Lo tengo todo perfecto Pero me falta el otro lado ¡Vaya paliza te acabo de meter en este chaval! Pero si al tuyo le falta un lado y todo Sí, pero el resto está perfecto Tú te has dejado un montón Mira, mira, mira Te voy ganando por 210 puntos Pink ¡No me ha dado tiempo! Ahí veis, chicos Los puntos, ¿vale? 580 son los de Pink Que es el amarillo pestoso Y el verde pro Yo 790 puntos Venga, va En el segundo Te he adelantado, ¿eh? Venga, va Venga, va A ver qué tal en el tercero ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¿Qué será? A ver ¿Qué haces tú? Vale Vale, lo tengo Vale, vale Lo tengo Vale Sí, sí Es de 1, 2, 3 Vale, es de 3 Perfecto Lo tengo, lo tengo, lo tengo Es de 3 Sí ¿Las columnas son de 3? De 3 1, 2 y 3 1, 2, 3 ¡Ostras! 1, 2, 3 Vale Tengo un problema 2 Que has puesto algo mal Que se me ha olvidado cómo era ¡Ah! Pues muy mal, ¿eh? Muy mal Es que, a ver Yo tengo memoria de pez Sí Entonces se me olvidan las cosas Vale Y ahora Esto era así Va, yo a este lo estoy clavando, Pin Es que me acuerdo perfectamente de cómo era Es que me acuerdo perfectamente de cómo era Vale, y ahora necesito saltar ¿Vale? Vale Esto era así Vale Esto era así Esto era así Esto era así Ahora Esto era así Vale Sí Facilísimo Ahora esto era Ahora esto era así Así ¡No! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Es imposible! ¡No! ¡Es imposible! ¡Casi había terminado! ¡Hola, Pin! ¡Pero si te falta la mitad! ¡Cállate! ¡Vaya paliza te estoy pegando! ¡Pero, Pin! ¡Me estoy jugando! ¡Pin! ¡Pero que casi te dobló en puntos! ¿Qué construcciones son estas? Pin, pues son de lógica Pin, son de lógica Y porque tenemos poco tiempo, ¿eh? Que si no te digo que esta la termino La sabía la percepción ¡Tenemos poco tiempo! ¡Cállate la boca! ¡Ni, la boca! Chicos, 1220 puntos llevo yo Y 700 lleva Pink Vale, pero hay que decir la verdad Yo te estoy dejando ganar porque es tu canal Entonces... ¡Ah! Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía, esto es muy difícil Esto es muy difícil ¿Qué es esto? Es el marrón más oscuro en los bordes Y es alternado Voy, 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 voy Se me olvidan las cosas Porque soy tonta Esto aquí, esto aquí Y el marrón más oscuro en los bordes Vale, creo que lo tengo ¿Qué? Lo he hecho mal Oh, vaya, pues como el resto, Pink La verdad que... ¡Cállate! He puesto el marrón oscuro donde no es Oh, vaya Esto yo imagino... Yo imagino que esto será igual en todos lados Así que vamos a hacer así En todos lados Vale, vamos a hacer así Uno, dos, tres Está quedando hermoso Y no importa lo demás ¡Ay! ¿Otra vez estás equivocado, Pink? He puesto un bloque donde no era Vale Yo creo que lo estoy haciendo perfecto Ahora me falta hacer el borde este Sí Que era así Vale Y ahora viene lo difícil que es A ver Tres, un, dos ¡No! ¡No! ¡Es que no da tiempo! Bueno, a ver ¡Pink! Pero, bueno, no lo has hecho mal Solo que lo has hecho al revés todo Pero... Es que me he confundido Pensaba que el bloque este oscuro Era el del medio Y el otro era al revés ¿Entiendes? O sea, lo he hecho... O sea, es que lo iba a clavar, ¿eh? O sea, lo iba a clavar Es que lo he hecho exacto, ¿eh? No Sí, sí, sí Solamente me ha faltado poner los tres puntitos de arriba Igualmente, igualmente Dime ¿Qué construcciones son estas? ¿Qué es esta cosa? A ver, solamente hay que memorizar, Pink ¡Ja, ja, ja, ja! Te estoy pegando una paliza, por cierto, ¿eh? Venga, Pink Ahora tenemos que hacer un aldeano, ¿vale? Este sí que tiene sentido, ¿no? ¿No? Sí Sí O sea, es así Sí ¡Espera, no! Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, vale, perfecto Ahora esto será para hacer la nariz Y esto será para hacer la cara Sí No ¡Ah! ¡No me acuerdo! Bueno, esto seguro que es para hacer la cara ¿Cómo? ¿Cómo? Tres Cuatro No sé cuánta altura tenía Bueno, pero dividiendo los bloques me dará la altura ¿No? Pink, ¿tú qué opinas? ¡No! ¡No, lo he hecho mal! ¡Ah! Aquí va atrás, es doble Bueno, no importa Hasta ahora me pongo la nariz Que la nariz será así Y los ojos Ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te he hecho mal! Lo he terminado, pero esta está mal, ¿eh? O sea, esta está mal Ya te digo yo que lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Se me ha ido la castaña A ver, a ver Lo he hecho muy mal, Pink A ver cómo era este ¡Oh! Lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho bastante bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno, aún así te sigo ganando, ¿eh? Te estoy dando una paliza ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué puja! ¡Es tu cara! Que me he confundido y he hecho tu cara ¡Ah! ¡No! Mira, esta es tu cara Que lo sepa A ver A ver A ver No, se parece a ti, ¿eh? No, no, no Se parece a ti, ¿eh? Se parece a ti, ¿eh? No, a ti se parece Vale, creo que nos falta la última, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Hemos terminado ya! ¡He ganado! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor, ay, qué dolor! ¡Ping! A ver, Ping, espérate Vamos a hablar como personas normales, ¿vale? O sea, vas a tener que fingir mucho Pero, ¿cuántos likes podemos pedir para hacer la revancha? Muchos, muchos Porque esto no se me da bien Que puh No, desde luego No se da nada bien Que vamos a pedir... Espera ¿Dónde vas? A ver... ¡Ping, no empieces! ¡Ay! ¿Tienes ganas de empezar, Ping? ¡Ay! ¡Cuatro mil quinientos! ¡Cuatro mil quinientos likes! ¡Madre mía! Pues bueno, chicos ¡No! ¡Cuatro mil quinientos uno! ¡Cuatro mil quinientos un like! ¿Vale, chicos? Es lo que tenemos que conseguir para que volvamos a subir esto Y os recuerdo, ¿vale? Que os podéis pasar por el canal de PING Que lo tenéis en la descripción Que últimamente ha empezado una serie nueva de Minecraft Que mola un montón Es un reto imposible Y que le ha ido fatal el primer capítulo, por cierto ¡No haces spoilers! Y que os beso y también Pues que leéis like Que activéis la campanita Y que os paséis por Discord, ¿vale? Que ahí hacemos cosas muy chulas Así que, bueno, chicos Nosotros vamos a despedir ¿Sí? Ahora tienes que decir tú ¡Esperamos que este vídeo os haya gustado! ¡Un montón! Si os ha gustado No olvidéis vuestro pedazo de cacho de trozo De que ping-cooling like Me sigue sonando fatal Pues que te suene mal Pero es que ping-cooling like ¡Like! ¡Nos vemos! ¡En el próximo vídeo! ¡Chao, pues, caos! ¡Chao, pues, caos! Que no me pegues Que te doy Que te doy Toma 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 Que no empiece la partida ¡Vin, vin! Que vas a empezar la partida, ¿eh? Que vas a empezar la partida otra vez ¡Vamos a empezar la partida tú! ¡Vamos a empezar la partida tú! ¡Vamos a empezar la partida tú! ¡Vamos a empezar la partida tú!